Esta es nuestra casa, como ustedes saben, donde habrán observado, teníamos todo ya organizado para comenzar nuestra actividad en el mes de julio, con todos los protocolos aprobados, pero lamentablemente ya la realidad nos superó y tuvimos que planificar de una manera diferente toda nuestra actividad, cosa que no pudimos hacerlo personalmente. Es así que desde que empezamos con el tema del aislamiento, buscamos todos los recursos posibles para mantenernos conectados y al llegar en septiembre, que es el mes nuestro de los festivales, desde hace ya 49 años, la inquietud era un poco mágica, porque ¿qué nos pasaba? No podíamos hacer el 49 festival y por ahí alguien dijo, ¿y si lo hacemos virtual? Y bueno, fue el disparador que nos llevó hoy para que pudiésemos hacer realidad este 49 festival de coros, en forma ininterrumpida, como venimos haciéndolo desde el año 71. Empezaron siendo provinciales, después pasaron a ser nacionales y bueno, internacionales, cosa que este año lamentablemente y en forma virtual volvemos a tener los festivales internacionales. Los recursos económicos y tecnológicos que el coro posee son muy escasos, y tenemos un caudal de coros y directores amigos, con un prestigio musical increíble, reconocido su trayectoria en nuestros festivales, y además con mucho entusiasmo se sumaron a este proyecto. Por lo tanto, recurrimos a CableNet en busca de una producción para este evento, empresa que como siempre respaldó todas las ideas y nos abrió un marco de calidad profesional para ejecutarlo. Acercamos la idea al subsecretario de Cultura y luego a todos los que siempre colaboran generosamente para que Galvez siga teniendo en vigencia este evento que destaca a la ciudad y a la provincia a nivel nacional y siempre en busca de nuevos horizontes. Por eso, les informamos que en virtud de la situación provocada por esta pandemia, hemos resuelto realizar igualmente el habitual festival de coros Galvez, pero en modo virtual. Para tal fin, se adjudicó la producción del audiovisual del mismo a la productora CN Digital de CableNet, este festival será transmitido en una producción especial de CableNet para todos sus abonados el día sábado 10 a las 21 horas y se repetirá el mismo el día domingo 11. Y a partir del día miércoles 14 se podrá ver en el canal del coro por YouTube. Nosotros como integrantes del coro estamos absolutamente con la misma iniciativa y con la misma voluntad que pusimos durante todos estos 49 años en hacer el festival. Este año lamentablemente no va a haber presencia física, digamos, de coros, de integrantes, pero sí creo que pudimos reunir en esta edición coros de una magnitud musical increíble. La apertura la vamos a hacer nosotros con el coro. Cada coro va a interpretar dos temas, previo saludo de su director y anunciando los temas que se van a hacer. Seguidamente va a estar el coro de cámara del Instituto French de Ramos Mejía, que dirige Marcelo Balba. El coro Ad Livington, que es una agrupación coral de Rosario, cuya directora es Luján Perotti. Va a estar el coro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, cuya directora es Cecilia María Kretz. Va a estar el coro de la Merced, también de la ciudad de Córdoba, con el director Santiago Ruiz. Y el estudio coral Meridie, de la ciudad de Santa Fe, que dirige la profesora Virginia Bona. Afortunadamente, este año, y a pesar de ser virtual, tenemos un festival internacional, porque va a estar el coro Rapsodia de la ciudad de Montevideo, de Uruguay. Y gracias a la iniciativa de una de las integrantes, que tiene una amistad con el director de Cultura de la ciudad de Zurich, en Suiza, pudimos tener el coro Hochschulstor de Zurich, de Suiza, que es el coro universitario de Zurich, cuya directora es Esbel Tzurich, y el coro Surcher Sing Academy de Zurich, también de Suiza, cuyo director es Florian Gelda. Felicitarlos, porque me gusta mucho la iniciativa. La actividad artística es una de las más castigadas durante esta pandemia, y buscarle esta salida me parece perfecto, que el coro siga manteniendo su actividad, y que el festival se haga de manera ininterrumpida. Llegar a esta edición número 49, y de esta forma no es un hecho menor. Me parece que habla, y muy bien, del empuje de la gente que compone el coro, así que felicitarlos, y también a la empresa CableNet, que va a hacer esta producción, y bueno, por supuesto, vamos a estar ahí presentes con ustedes. Manifestar mi total compromiso, mi apoyo, y por supuesto que vamos a colaborar para que esta edición, un poco especial, se pueda llevar a cabo. Los tiempos cambiaron, ahora para salir nos tenemos que poner un tapabocas, nos tenemos que lavar las manos, tenemos que guardar distancia, para saludar a un amigo tenemos que usar el codo. Bueno, esto también vale para hacer un correlato con esta edición coral. Pero bueno, va a tener la misma magia, la misma belleza que siempre tiene en los espectáculos. Así que felicitarlos, poder decirles que vamos a colaborar, y por supuesto, seguir acompañándolos. Es un año muy especial, que me parece que todos nos tenemos que apoyar entre todos. Así que, de esta manera, brindarles mi apoyo, mis felicitaciones, y por supuesto que vamos a estar brindando toda nuestra ayuda. Para nosotros es un gran honor, es una profunda satisfacción que el coro haya elegido a CableNet con su productora CN Digital para hacer la preproducción, la producción y la postproducción de este evento tan importante que, dado el contexto nacional que todos conocemos, desgraciadamente no se puede hacer como se debería haber hecho y se hace todos los años en vivo y en una sala, pero vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias transmitiendo todo el evento, que realmente va a ser de una magnitud muy importante a través de nuestras cámaras y de nuestra pantalla. El sábado 10 a las 21 horas va a haber una producción, se va a emitir esta programación de aproximadamente 90 minutos de duración, con repetición el día 11. Así que, bueno, los esperamos y creemos que vamos a tener una gran audiencia porque el coro se lo merece y el evento de por sí en este 49º aniversario es muy importante que sigan presentes más allá del contexto nacional e internacional que estamos viviendo.